Vamos a ver cómo puedes configurar los datos del pie de página de tus tiendas. Dirígete a la sección de tiendas, da clic en listar, selecciona la tienda a la que vas a agregar la configuración y da clic en el icono configurar datos del footer de la tienda. Se abrirá una ventana donde puedes ingresar los siguientes datos. Nombre de tu empresa, el correo electrónico, el país de origen de tu tienda, puedes ingresar el estado, ciudad y la dirección donde se encuentra localizada tu empresa o sus oficinas administrativas. También cuentas con un espacio para ingresar el número de teléfono y tu número de WhatsApp. Es importante mencionar que el número de teléfono que ingreses debe ser a 10 posiciones. De lo contrario, te mandará un mensaje de que ingreses un número válido. Realiza lo mismo con el número de WhatsApp. Tenemos la sección de íconos de pago. En esta sección, puedes prender y apagar dependiendo los métodos de pago que vayas a aceptar en tus tiendas. Simplemente da clic en el check para ponerlo en verde. Esto significa que se mostrará en tu tienda. Si no deseas mostrar más un ícono de pago, simplemente da clic en el check para no mostrarlo más en tu tienda. Una vez que hayas ingresado los datos que se mostrarán en el pie de página de tu tienda, simplemente da clic en el botón guardar. Si deseas realizar algún cambio en el pie de página de tu tienda, vuelve a dar clic en el ícono y modifica cualquier dato que quieras cambiar. No olvides dar clic nuevamente en el botón guardar. De esta manera, has aprendido a configurar los datos que se mostrarán en el pie de página de tus tiendas. Gracias. Gracias. Gracias.